hola amigos bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal hoy estamos aquí nuevamente con las gallinas que hemos traído recientemente de abajo de la casa y actualmente ya están acá en el campo me hago cuenta ellos que han venido recién antes de ayer el día sábado pues están acá no también está la gallinita nueva los tres franceses bueno los tres palipollos que estaban abajo y la francés no que ya ustedes muchos la conocen pero me he percatado que no andan juntos abajo están las gallinas que ya estaban anteriormente acá en el campo y también hemos ido trayendo de poco en poco no ellas ya son prácticamente los que están poniendo huevo en la actualidad pero por lo menos hay estos cuartitos donde ellos puedan dormir sin ningún problema no fíjese por el momento veo que las gallinitas están bien esperemos que bueno un poquito como que le quiere dar la gripe esperemos que pronto se recupere no como les digo acá acá tengo que traerles todavía cuando están al 100% y cuando ya están sanos no porque si les traigo amigos así con gripe enfermo es un poco peligroso debido a que se dan cuenta es abierto y en las mañanas hace bastante frío por lo menos ya ahorita el sol acaba de llegar está llegando recién y esto también es otro punto a nuestro favor debido a que ya este las gallinitas no van a estar con frío no aunque en la mañana amanece haciendo frío ya pues cuando llega el sol las gallinas nuevamente empiezan a recuperarse y eso es bueno amigos acá hay espacio suficiente para tener más gallinas pero ahorita como ni bien he llegado estaban las cuatro más la gallinita que hemos traído de abajo también la gallinita que ya debería de estar poniendo huevo pero no pone huevo aquí en el cuarto no separado alejado pero ya lo bueno es que están comiendo amigos se dan cuenta mientras que están comiendo eso quiere decir que las gallinas todavía están bien porque si vemos a una gallina encogido en el rincón en el fondo pues podríamos ya no pensar que está enferma y como que aquí un poco más de preocupación para nosotros pero por el momento ya ahí está me hago cuenta otra cosa también es que la gallina francés está prácticamente el mismo tamaño que la gallina que hemos adquirido último no que hemos hecho cambio con dos gallitos y esta gallina ya amigos tiene casi siete meses no ya está por cumplir siete meses sólo que aún no rompe postura y nuestra gallinita que está con tres meses tiene el mismo tamaño que la gallinita de seis meses que ya va a cumplir siete así que amigos no olviden suscribirse gracias